El gobierno de Nicaragua no ha manifestado ningún tipo de voluntad política para hacerle frente al impacto que va a tener el coronavirus en la economía nicaragüense, dijo Roger Arteaga, exdirector de la DGI. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el gobierno de Nicaragua no ha dado ningún paso para tratar de contrarrestar el impacto que va a tener el coronavirus en la economía y en la situación de los nicaragüenses. Aún teniendo un arsenal de instrumentos que podrían utilizarse para mitigar este impacto. Por ejemplo, en el Banco Central tiene una cantidad de instrumentos monetarios que podrían implementarse como bajar la tasa de interés, fondear a los bancos para que puedan dar créditos más favorables, disminuir el encaje legal para que los bancos no tengan que poner tanto dinero en el Banco Central, sino que canalizarlo a la producción. En cuanto a la CBOIF, ya debiera la CBOIF haber autorizado, como lo hizo en el 2018, autorizar a los bancos para que hicieran arreglos de pago. Ante la crisis sociopolítica que venía arrastrando Nicaragua desde el 2018 y el impacto del COVID-19, algunos economistas han dicho que habrá un decrecimiento del PIB de hasta un 8% y podrá recuperarse hasta dentro de unas cinco décadas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.